¡Es grande Dios! ¡Hazes un hombre! ¡Sorriendo! ¡Sorriendo mucho! ¡Ayúdame! Hay otro que no sé, que me cuento todavía. ¿Qué tal eso? ¡Ayúdame! ¿Cómo que dice el adentro ahora? ¡Jajajaja! ¡Alamay! ¡Los carros del faraón! ¡Hey! El rey, el rey, el rey de Israel El rey, el rey, el rey de Israel El rey, el rey, el rey, el rey, el rey El rey, el rey, el rey, el rey El rey, el rey, el rey, el rey, el rey Gloria a Dios Aleluya